a esta hora nos encontramos en el puente internacional simón bolívar acá con el gobernador del departamento norte santander la secretaria de educación departamental aura cáceres y una gran cantidad de niños que estudian acá en el municipio de villa el rosario donde se van a dar importantes declaraciones por parte de la primera mandatario de los nortes santandereanos el gobernador del norte de santander está acompañado que vemos y van los jóvenes en el puente internacional rumbo donde están los vehículos los beneficiados con esta 1800 niños 1800 niños beneficiados con este gran programa que tiene la gobernación del norte de santander vemos al gobernador del norte de santander en este momento acompañado de los niños y lógicamente de la secretaria de educación departamental laura cáceres nos encontramos acá en el puente internacional simón bolívar el municipio del rosario donde vamos vemos a un costado de los buses acá se encuentra el gobernador del norte de santander ya vienen los vehículos precisamente para que los niños puedan ingresar a estos vehículos aquí precisamente en el puente internacional simón bolívar transmitimos en vivo van subiendo los niños haciendo los niños aquí al puente internacional simón bolívar precisamente a estos buses van subiendo estos niños que de una a otra parte recibe este apoyo por parte de la gobernación del norte de santander con este transporte escolar transmitimos en vivo y en directo aquí desde el puente internacional simón bolívar acompañados de la policía nacional diferentes medios de comunicación el gobernador silvano serrano siendo todos estos jóvenes que estudian en diferentes instituciones educativas diferentes instituciones educativas del norte de santander especialmente aquí en el municipio de villa rosario ya subió el señor gobernador del departamento norte de santander vemos el gobernador del norte de santander interior de estos vehículos saludando a los diferentes niños que reciben en este momento en el día de hoy este gran apoyo del transporte escolar permitimos en vivo también la secretaria de educación del departamento laura cáceres bien de una otra parte viene también liderando esta gran actividad que realiza la gobernación del norte de santander que realiza la gobernación del norte de santander contado minutos también están dando declaraciones el señor gobernador silvano serrano y lógicamente lógicamente la secretaria de educación del departamento norte de santander laura cáceres vemos transporte escolar en este momento estamos acompañados precisamente por la banda de la policía nacional y pues les estamos reportando desde aquí desde la aduana en el puente internacional simón bolia ya baja el señor gobernador del departamento norte de santander va al ser gobernador avanzando acompañado de la secretaria de educación con los acordes de la banda de la policía nacional la orquesta de la policía nacional avance señor gobernador aquí en el puente internacional simón bolívar vemos una gran cantidad de gente vamos vamos que también van a recibir el apoyo de este transporte escolar siguen los niños ingresando a los diferentes buses acompañados del gobernador del norte de santander la secretaria de educación laura cáceres niños que vienen precisamente de la hermana república bolivariana de venezuela y que estudian aquí en la zona de frontera más de 1800 niños son favorecidos con esta gran actividad que realiza la gobernación del norte de santander el señor gobernador ha ingresado a uno de estos autobuses o buses aquí en la zona de frontera ya uno de los buses ya se dirige precisamente a una de las instituciones educativas podemos verlo uno de los buses de travesía que tiene precisamente contratado del departamento norte de santander y y y y y y y y aquí en el municipio de villas rosario especialmente en la parada donde hay que vemos señor gobernador que baja de uno estos transportes vamos a acercar a este costado donde el señor gobernador del departamento del norte de santander y y y y la secretaria de educación del departamento norte de santander van ingresando estos jóvenes y y ya el gobernador del norte de santander se traslada precisamente a esperar otros jóvenes otros niños para que ingresen a estos buses aquí en la zona de frontera y y y y y y y y transmitimos en vivo desde el puente internacional simón bolívar aquí en el sector de la parada lo está haciendo bueno vamos por este costado aquí donde avanza el gobernador del norte de santander silvano serrano aquí en el puente internacional simón bolívar va a ingresar precisamente a uno de estos buses a uno de estos buses y transmitimos en vivo tenemos que ustedes compartan estas notas que una otra parte transmitimos a través de nuestro nuestra página metro tv oficial van niños bastante pequeños ingresando a estos buses aquí en este transporte escolar que se inicia en el día de hoy aquí en el puente internacional simón bolívar vemos una cantidad de niños como te parece bien bonito o qué bueno los niños contentos acá en este reciente este transporte escolar como le parece este transporte bueno bueno sí chévere no caminar más a caminar mucho o qué sí sí muchísimo mucho sol jajaja muy bien aquí los niños contentos o qué contentos sí señor para el transporte bien gracias a dios para caminar más no jajaja muy bien aquí los niños contentos de recibir este transporte escolar aquí en el municipio de villarrozalo por parte de la gobernación del departamento norte de santander muy feliz y muy contentos los niños no lo mostramos en cámara porque lógicamente tiene que tener autorización de los padres pero muy contentos y muy felices los niños que ingresan a este transporte sacar en este sector gobernador va a entregar declaraciones aquí en el territorio venezolano pueden acceder a la educación gracias al transporte que brinda la gobernación bueno saludar de manera especial a todos los ciudadanos de frontera muy complacido de poner este servicio en funcionamiento que va a garantizar precisamente que todos los niños que vienen recibiendo educación en los colegios de esta zona fronteriza lo puedan hacer ahora disfrutando del transporte escolar y en los próximos días del programa de alimentación escolar son 1800 niños aproximadamente que se verán beneficiados de este programa que inicialmente estaba financiado con recursos del consejo noruego y adicionalmente serán atendidos con los recursos del ministerio de educación y de las alcaldías y la gobernación se garantiza el transporte para todo el año de los estudiantes si inicialmente arrancamos con los recursos del consejo noruego y los recursos del ministerio y de la entidad territorial van a permitir que se garantice el transporte escolar a los niños durante todo el año porque es importante para la gobernación atender a sus niños bueno ustedes saben que ha sido una prioridad para todos nosotros la educación y de manera especial pues la educación de estos niños que vienen a recibir educación en nuestro país que son niños venezolanos que producto de toda la situación de crisis que se está viviendo en la zona de frontera pues son objeto de esta atención integral por parte del gobierno colombiano y de todas las entidades que hacen parte del puesto de mando unificado el tema del catatumbo gobernador con los docentes el día de ayer abordamos esa situación con el ministerio de educación la comisión del servicio civil nos permite entonces llegar a un acuerdo con los sindicatos para poder arrancar clases el día de hoy levantar las asambleas informativas y esperar que en los próximos días se pueda despedir un decreto que produzca el aplazamiento de la aplicación de la prueba que está prevista para el día 23 lamentamos mucho que esa situación se esté presentando lamentamos que el personal médico que está atendiendo los servicios de salud en la región del catatumbo sea objeto de esta situación tuve la oportunidad de conocer a la médico en días pasados que estuve en tibú me atendió por una afectación de tensión alta y lamentamos que esto esté pasando afortunadamente en compañía del ejército y de la policía y el personal médico también de la s de tibú se pudo atender y se trasladó hacia la ciudad de cubuta el día domingo estaremos desarrollando nuestro segundo encuentro ciudadano construyendo oportunidades en la ciudad de pamplona y atenderemos también un tema del páramo de santurbán con el ministro de medio ambiente dando declaraciones sobre esta gran actividad que se realizó y transporte escolar precisamente para esta cantidad de niños que de una u otra parte se necesita lógicamente para esta zona de frontera y que de una otra parte pues está favoreciendo a todos estos niños de el departamento norte de santander vamos a ver si nos entrega declaraciones la secretaria de educación del departamento norte de santander laura cáceres está precisamente que el comandante de la policía el coronel josé luis palomino precisamente reunido con la secretaria de educación del departamento norte de santander el gobernador del norte de santander y todos van a tomarse la foto respectiva el coronel josé luis palomino precisamente aquí se encuentra con la policía nacional aquí en el puente internacional simón bolívar presente en esta gran actividad que se lanza en el día de hoy como es el beneficio para estos niños niñas y adolescentes y adolescentes aquí se encuentra precisamente la policía nacional este gran evento que se realiza precisamente aquí en el sector de la parada donde se hace el gran lanzamiento de esta gran actividad denominada transporte escolar para beneficiar a estos más de 1800 niños que vienen de la república bolivariana de venezuela precisamente ha llegado el coronel de la policía metropolitana de cúcuta continúa el gobernador invitando a los niños para que la secretaria de educación para que ingresen al transporte escolar aquí como le parece el transporte pues muy bien que va a este gracias por para no tener que caminar hasta el colegio le toca caminar bastante no muy bien jóvenes y niños que ingresan al transporte escolar precisamente aquí en el municipio de villarrosario o jóvenes ya de diferentes instituciones educativas de que colegios son de mega colegio colegio de la parada muy bien el colegio de la parada de estos niños niñas y adolescentes precisamente aquí en este sector de la parada que están recibiendo precisamente en el día de hoy este gran beneficio por parte de la gobernación del departamento norte de santander avanzamos por este otro costado avanzamos que de una otra parte transporte escolar que de una otra parte beneficia a estos niños niñas y adolescentes precisamente bueno vamos a cortar ya viene saliendo los transportes precisamente aquí en el municipio de villarrosario y que de una otra parte beneficia a estos niños niñas y adolescentes aquí en este sector de la parada precisamente ya continuamos a través de nuestro canal metro televisión aquí está el colonel joselis palomino precisamente recibiendo y hablando con el gobernador del norte de santander silvano serrano otros niños van ingresando aquí van ingresando aquí van ingresando aquí para recibir este beneficio por parte de la gobernación del norte de santander acompañamiento precisamente de la policía nacional y en esta gran actividad que se desarrolla en la mañana de hoy a las cinco y media estuvo el gobernador del departamento norte de santander en este gran evento realizado aquí en el puente internacional simón bolívar aquí en la aduana donde están se está beneficiando una gran cantidad de niños niñas y adolescentes de este gran programa que realiza la gobernación del norte de santander ya va saliendo otro de los buses precisamente al megacolegio de la parada megacolegio la frontera de la parada y recibiendo esta este trabajo precisamente bien saludamos a todos nuestros metros televidentes alisabeth hernández a nuestra gran cantidad de seguidores a través de nuestra página se espera también nos dicen algunos del transporte escolar para la ciudad de cúcuta vamos ahorita mirar a decir que el gobernador nos nos cuenta el tema del transporte para la ciudad de cúcuta y estaremos estableciéndole precisamente esa inquietud muy bien queremos de una otra parte contarles que continúe esa gran fiesta del departamento norte de santander viene de las declaraciones precisamente para uno de nuestros amigos vamos avanzando hacia la parte del senado el gobernador está dando declaración precisamente para otros medios de comunicación vemos otro transporte saludamos aquí a los amigos de la policía nacional que hoy se levantaron con todas las pilas puestas ahorita trajeron toda la música todo el con la mejor actitud sí señor aquí nos cuenta precisamente nuestros amigos de esa gran familia que la policía nacional realizando este gran evento precisamente aquí en el municipio de villarosario vemos la banda vamos a mirar un poco la banda de la policía nacional vamos a para que toquen algunas vamos a para que toquen algunas y 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 así con música se recibe a estos estudiantes aquí precisamente con este transporte escolar aquí en el municipio de villarosario sector de la parada por parte de la gobernación del departamento del norte de santander que una es una de las inquietudes perdón que tienen precisamente la que tiene precisamente la comunidad, especialmente de la ciudad de Cúcuta. Bueno, estimados Metro Teleidente, no se olviden de compartir nuestras notas. Ya lo saben, debe clic a nuestras notas para que de una a otra parte se mantengan bien informados precisamente aquí, desde la zona de frontera y el área metropolitana. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios, les reportó Gustavo Vega Macías, desde aquí, desde la aduana en el municipio de Villa del Rosario y el fuente internacional Simón Bolívar. Esperamos que pasen un feliz día. Sigan en la sintonía del Canal 2, el canal que todos quieren ver y de nuestra página Metro TV Oficial. Muy amables, muy gentiles, que pasen un feliz día.